En Nicaragua, la dictadura orteguista continúa su negocio millonario con el cobro a los migrantes que usan el país como trampolín para llegar a Estados Unidos, a pesar de las sanciones del gobierno norteamericano. En los primeros tres meses de 2024, la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua recaudó 197 millones de córdobas en concepto de otras tasas por servicios de migración y extranjería, que es como registra las multas a los migrantes que cruzan por Nicaragua. Esa cifra equivale a un 89% de la meta de 219 millones de córdobas proyectada para todo el año. Es decir, que migración ha recaudado casi la totalidad del dinero previsto en solamente un cuarto del tiempo establecido. Si continúa ese ritmo de recaudación, la dictadura orteguista superará por segundo año consecutivo los mil millones de córdobas en cobros migratorios, mostrando el poco impacto que hasta ahora han tenido las recientes sanciones de Estados Unidos para evitar la migración irregular a través de Nicaragua. Sí, es como una tubería en donde te sale agua por un lado, la tapas y le pones un parche y te sale agua por el otro. El otro impacto que puede hacer es reemplazar toda la tubería. Y esto significaría sancionar directamente a Aviación Civil y a la empresa de aeropuertos. Puede ser bastante peligroso para Nicaragua seguir facilitando este proceso porque para Estados Unidos ya se ha cruzado una raya, entonces esa opción está en la mesa. El impacto sería bastante, es un escopetazo porque al sancionar a Aviación Civil no solamente estás deteniendo todo tipo de vuelos charter, pero también estás deteniendo vuelos comerciales. En mayo de 2024, Estados Unidos acusó a la dictadura orteguista de hacer negocio con la migración irregular y alertó a las aerolíneas que eviten ser cómplices en la explotación de migrantes. Algunas de las recomendaciones de Estados Unidos para las aerolíneas incluyen vigilar las rutas de alto riesgo, informar sobre las agencias de viajes sospechosas, actuar con prudencia cuando traten con empresas intermediarias opacas y transmitir información anticipada sobre los pasajeros. Sin embargo, los vuelos con migrantes en ruta a Estados Unidos siguen llegando a Nicaragua. Este jueves 13 de junio, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa para el ejecutivo de una empresa de vuelos charter que facilita la migración de forma irregular a través del país centroamericano. Estados Unidos no reveló la identidad del ejecutivo, pero sí advirtió que seguirá tomando medidas para imponer restricciones de visa a las empresas de transporte aéreo que operen sin escrúpulos. Para Ortega y Murillo es una forma de utilizar la migración como un arma de agresión hacia Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, lo que están haciendo es básicamente rompiendo diferentes elementos del derecho internacional sobre el tránsito de personas de manera regular en todo el mundo. En las últimas semanas llegaron a Managua tres vuelos charter procedentes de Medio Oriente, todos operados por la aerolínea Gadames, pero ninguno fue reportado por Nicaragua. Además, durante su trayecto a la capital nicaragüense, uno de los aviones apagó su radar y ocultó su destino. En Nicaragua, la principal fuente de recaudación de migración es el rubro de otras tasas por servicios de migración y extranjería, que está relacionada con las multas que cobran a los migrantes irregulares que pasan por el país. Migrantes de varios países han denunciado que las autoridades de Nicaragua los obligan a pagar una multa de 150 o 200 dólares por usar el país como trampolín hacia Estados Unidos. En 2023, los cobros a migrantes dejaron a la dictadura más de 1.660 millones de Córdobas, una cifra récord que coincidió con el alto tránsito de migrantes a través de Nicaragua. Solamente a través de vuelos charter, unos 100.000 migrantes de Cuba, Haití y varios países de Asia y África llegaron a Nicaragua en 2023, según cálculos del politólogo y especialista en temas de migración Manuel Orozco. Para Nicaragua, el proceso migratorio se ha convertido en una fuente de ingreso. Las políticas migratorias en Estados Unidos que se han puesto restrictivas desde la semana pasada, es posible que vayan a reducir el volumen de personas que crucen. Si en este momento están cruzando entre 2.500 y 3.000 diarias y Ortega les está cobrando por lo menos 150 dólares a 1.000 de esos, pues a partir de ahora en adelante creo que pueda ser la mitad de esas personas que van a salir y su renta se vaya a disminuir. Pero la realidad es que este es un negocio dentro del marco de todo lo que es la captura de Estado que existe en Nicaragua, un Estado corrupto que está trabajando en función de la estrategia de comercialización y de empresarialidad de parte de la dinastía de Ortega y Murillo, en donde el negocio de la migración es uno de ellos. Tras la imposición de las sanciones de Estados Unidos, la dictadura orteguista proyectó recaudar en 2024 siete veces menos dinero por el cobro de otras tasas por servicios de migración y extranjería. Pero al concluir marzo quedó a solamente un 11 por ciento de alcanzar la meta, con otros nueve meses por delante para su negocio millonario, aprovechándose de la necesidad de cientos de miles de migrantes.